Dice, indica los compuestos principales que se obtienen cuando el propeno reacciona con propeno CH2, CH3 con agua en presencia de ácido sulfúrico. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú qué crees que va a pasar? Se rompe el doble enlace, quedaría CH3, se va un H de aquí, aquí queda CH, CH3 y queda un OH aquí, ¿no? Ya está. Qué raro, ¿no? Esto se separa en OH- y H+. Un H+, va aquí para romper el doble enlace y el que queda libre lo ocupa el OH. ¿Eh? ¿Cómo? No, no sobra nada. Pues sí, si le añades agua. Ahora, si le añades cloro. Si le añades cloro a esto. No puedo añadir los cloros aquí, ¿no? No, tendría que poner un cloro aquí y el otro cloro aquí. Esto sería halogenación, ¿no? Es un halógeno. Y ahora sí se le añade cloruro de hidrógeno. ¿Estás fijado, no? Que no es que tu maestra sea muy mala, sino que te ponen lo mismo que te ponen en selectividad. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Entonces, aquí sería un hidrógeno aquí, el cloro aquí y este aquí. ¿Vale? Falsí, falsí.